A nivel nacional, Puebla es el principal productor de flor de Cempasúchil. Ana Laura Altamirano, secretaria de Desarrollo Rural, indicó que el municipio de Atlixco tiene la mayor superficie de flor cultivada para colocar en las ofrendas. La oportunidad en ese momento en Puebla, la utilizó, la ocupó, habría nada más que ver y considerar todo el tema de los costos de producción. Es un poco lo que comentaba hace rato nuestro productor Juan, qué es lo que está haciendo China, y bueno, sin duda puede ser una gran oportunidad, siempre y cuando visualizando todo ese tema de los costos. La titular señaló que en esta temporada se prevé una derrama económica de más de 70 millones de pesos para los 45 municipios que se dedican a cultivar flor de muerto, además de que ya se ha comenzado con la venta. Ya las tiendas comerciales ya están teniendo la venta de flor, y bueno, en algunos casos nos ha tocado hacer la vinculación, no solamente con esta flor, sino también con la noche buena. Y bueno, pues aprovechando que también ya tenemos productos Orgullo Puebla que llevan el distintivo que ustedes ven en las mamparas, y que bueno, pues invitamos a que nos estén viendo, busquen ese distintivo Orgullo Puebla para hacer un consumo local y decirles que ya son productos con marcas, con etiquetas registrados y que compiten con cualquier producto que sea en Anacé. Cabe mencionar que en los viveros de Atlixco se encuentra la venta de flor de cempasúchil en maceta. Los productores destacaron que esta flor es 100% mexicana. Esta es una periferia donde están todos los viveros. Tenemos tres zonas, zona Hawái, zona Pino, zona centro de esta periferia. Queremos darles identidad a Cabrera y a las zonas aledañas, a esta dándole una identidad para que también vayamos a la mano también con el turismo, que vengan, que conozcan más cuál es la zona también de los viveros. Nos conocemos a Atlixco, Atlixco de las Flores. Queremos que también lo conozcan como Atlixco de las Mil Flores. Uno, porque hay producción de miles de flores en esta temporada del cempasúchil, posteriormente también de Nochebuena, de Tulipán holandés y demás lo que resta del año. Entonces, esa es mi invitación también para que ojalá podamos trabajar en ello. Hay muchas variedades, de repente no las tenemos a la mano, pero en el mercado lo que liderea el cempasúchil tipo bola es la Marvel, principalmente los de flores más grandes. Hay mucha, mucha variedad de flores. La de tradicional tenemos allá en este caso lo que es la Marvel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!